Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría que a través de este medio podemos contactarnos. Dios es bueno y misericordioso. Nosotros, tus hermanos de la iglesia, el Amanecer de la Esperanza, o las iglesias del Amanecer de la Esperanza, te saludamos y bendecimos a Dios por tu vida, y oramos al bueno y generoso y siel, Señor de los cielos, que bendiga tu existencia, que la gracia fluya en la plenitud de Aquel que todo lo llena, y tu casa sea llena de gloria, y tu vida también. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, libro del profeta Ezequiel, capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, y después leemos los versos 35 y 36. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrojados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor a Ola, y su hermana a Oliva, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria a Ola, y Jerusalén a Oliva. Y dice el versículo 35, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. El 36, y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarán sus abominaciones. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hemos dedicado meses a estudiar la palabra de Dios, porque el Señor nos instó, nos hizo ver que esta experiencia que vivimos este año no es normal, no es circunstancial, sino que tiene un propósito profético. Nosotros somos testigos, porque creo que por cuatro años, más o menos, el Señor enfatizó, anunció, reiteró, que se aproximaba una emergencia, o un 9-11, para los reyes de la tierra, las naciones y para la iglesia. Fuimos sorprendidos a principios de este año con esta pandemia. Pensábamos que iba a ser algo, pues, más inofensivo, pero no fue así. La verdad, todo se ha empeorado. Cientos de miles de personas, diremos millones, porque ya pasa de millón casi. Estamos llegando a los dos millones de muertos, millones y millones contagiados, y la plaga no ha cesado todavía. Se espera que en estos meses, pues, la crisis se va a agudizar. Aunque hay vacunas, todos sabemos que en lo que esas vacunas llegan al mundo entero, van a pasar meses. Así que, tenemos que orar nosotros como iglesia. No podemos tomar una actitud contemplativa, pasiva, indiferente. Somos la sal de la tierra, somos los heraldos de Dios. Creemos en la soberanía revelada de Dios en las Escrituras, y tenemos que tomar un papel protagónico delante de Dios. Tenemos que orar. Insto, como siempre lo hago a todos, a estar en ruegos y súplicas delante de Dios a favor de todos los seres humanos, porque ese es nuestro rol, papel y compromiso para con Dios. Hemos llamado a orar los unos por los otros. También hago un llamado a los intercesores a las 24 horas, que no cesen de orar. Ahora que están en los hogares, puede ser que tengan la tentación de ser livianos, de deslizarse, y si hay un tiempo donde no podemos darnos el lujo, o como decimos en nuestro lenguaje parroquial o coloquial, que nosotros no debiéramos de ninguna manera descuidarnos. Hoy, como nunca, tenemos que hacer rogativas oraciones por todos los santos y por los reyes de la tierra. Lo que Dios se ha propuesto hacer, todavía no lo ha logrado. Está en el proceso. Pero yo sé que después de esta pandemia, millones de corazones van a ser tocados y van a ser procesados por Dios. Esto no va a ser en vano. Ahora, lo que yo he recibido de Dios es que la pérdida va a estar en la iglesia, en el sentido de que miles y miles, diría cientos de miles de hermanos en el mundo entero, no van a regresar a los edificios de adoración. Se han acostumbrado a esta situación, han descuidado su vida espiritual, o han sido afectados por causa de la pandemia, y se van a retraer, y se van a apartar, por lo menos por un tiempo. Pero Dios va a tocar los corazones de cientos de miles de almas inconversas que por el efecto de esta situación van a buscar a Dios y van a venir humillados a buscar al Señor y la iglesia va a tener que cosechar. Así lo veo en mi espíritu. Pero no nos tiene que pasar a nosotros ese anuncio, no tiene que afectarnos a nosotros porque estamos recibiendo la palabra. Yo doy gracias a Dios de que ustedes están respondiendo a pesar de que estamos adorando distante del lugar donde Dios nos ubicó y estamos pagando un precio por estar acá, aunque yo veo muy bonito que el domingo salgamos con nuestras familias fuera de la ciudad de Nueva York y podamos ver el verdor del norte de este estado. Así que es una oportunidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha instado y nos ha dado un mensaje en su misericordia, como somos una casa profética y Él nos reveló que venía esta crisis. También nos está dando la explicación o nos ha revelado el propósito con el cual lo está haciendo. Y lo está haciendo a través de las Escrituras. Es mejor que una palabra profética porque cuando alguien profetiza pues puede equivocarse, puede interpretar mal lo que Dios está diciendo pero no hay errores en las Escrituras. Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Eso no es un eslogan de las Escrituras. Dios es una verdad que es aplicable a tantas cosas. Dios es el mismo, significa que su conducta no cambia. Ya lo que Dios ha revelado es suficiente para conocerlo, entenderlo y creerle. ¿Amén? ¿Lo creen conmigo? Muy bien. Apláudela, lávalo. Muy bien. Estamos, Dios nos ha revelado por las Escrituras que es una conducta de Dios dispersar a su pueblo y a los hombres cuando estos pierden la armonía con Él o pierden la idoneidad para estar en la presencia de Dios. Lo hizo con Lucifer y los ángeles caídos, fueron echados del cielo. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron sacados también del Edén. Los habitantes de Sinar, de Babel, fueron esparcidos por el mundo entero. Israel, la nación hebrea, ha vivido diásporas, que es la palabra griega que se usa para hablar del exilio, las dispersiones. Y estamos hablando justamente de los dos pueblos, las dos naciones hebreas. Ya hemos dicho que después del reinado de Salomón, después de la muerte de Salomón, en el año 931 a.C., el reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino de Efraín o de Israel, que estaba constituido por las diez tribus en el norte y tenía como capital a Samaria. Y en el sur estaba Judá, la casa de David, que el reino estaba constituido por dos tribus, Judá y Benjamín. La capital era Jerusalén. Aquí Dios usa una alegoría y habla de dos hermanas, dos hermanas infieles, que según él dice aquí, estaban casadas con él, eran mías, dice el Señor, y procuraron hijos en la relación con el Señor, los hijos de Israel, los hijos del pacto. Dios les dio dos nombres a Israel, diríamos que era la hermana mayor, fue la primera, porque tenía diez tribus. Dios se le llamó Aola, significa la que tiene un tabernáculo, y Aoliva, es Jerusalén, Jerusalén, Judá. Aoliva, que significa ella, en ella hay un tabernáculo. Sabemos que si Dios, les dio nombres parecidos y que tuvieran la misma raíz en cuanto al idioma hebreo, pues tiene un significado, porque ambas, el significado de sus nombres tiene que ver con tabernáculo. En el caso de Israel, o diríamos Samaria, en ella, dice, ella tiene un tabernáculo, en ella tiene un tabernáculo, pero Aoliva, en ella hay un tabernáculo. La que tiene un tabernáculo, es Aola, y Aoliva, que es Jerusalén o Judá, en ella hay un tabernáculo. Nosotros hemos ido por todas las Escrituras, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, buscando las causas, las razones por las cuales Dios dispersa. Y los mensajes anteriores hablamos, que Dios dice, estudiamos a Germías 13, 22, dice, y tú te preguntarás, ¿por qué me vinieron estas cosas? Y la respuesta de Dios es, porque te olvidaste de mí. Aquí, en el versículo 35, 23, 35, dice que él dice lo mismo, y dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuánto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria, y tus fornicaciones, por eso tú continúas en tu extravío. Estudiamos la palabra, el verbo hebreo, olvidar significa extraviarse, significa estar ajeno, quitar la atención de, en este caso, quitar la atención de Dios. Dios aquí define también, olvidarse, como echarlo a él detrás de las espaldas, que es no darle el rostro, no darle la mirada, sino tomar un camino, que es totalmente diferente, donde se le da la espalda al Señor. Y hemos, hablamos de Aola, o sea, del reino de Israel o de Samaria, y dijimos, leímos el Salmo, estudiamos el Salmo 78, donde dice que los arqueros de Efraín, dieron las espaldas, en el día, en el día de la batalla, y Dios dice ahí, explicando que eso es un lenguaje figurado, para decir, que el reino del norte, donde ellos tenían un santuario, se apartaron de la ley, de la obediencia a Dios, porque eso es lo que significa, uno de los significados, estamos estudiando, de dar las espaldas al Señor, es dar la espalda, o las espaldas a su palabra, a su ley, al pacto, y eso fue lo que hizo Efraín, nosotros, nos estuvimos a hablar de Aola, y abundamos más hablando, hablando de Efraín, ahora, hoy vamos a hablar de Judá, o sea, vamos a hablar de Aoliva, y quiero que vengan conmigo, a segunda de crónicas, segunda de crónicas, capítulo 29, segunda de crónicas 29, ¿lo tienen conmigo? Muy bien, voy a leer un versículo, y después leo el contexto, muy bien, versículo 6, dice, porque nuestros padres, se han revelado, y han hecho lo malo, ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros, del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, aquí está hablando, de Judá, de Aoliva, donde, donde a ella, ella, tiene un santuario, en ella hay un santuario, miren, para que podamos entender, leamos ahora, del 1 hasta el 6, dice, comenzó a reinar Ezequiel, siendo de 25 años, y reinó 29 años, en Jerusalén, el nombre de su madre, fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto, ante los ojos de Jehová, conforme, a todas las cosas, que había hecho David, su padre, versículo 3, dice, en el primer año, de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas, de la casa de Jehová, y las reparó, e hizo venir, a los sacerdotes, y levitas, y los reunió, en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificados ahora, y santificad, la casa de Jehová, el Dios, de nuestros padres, y sacad, del santuario, la inmundicia, porque nuestros padres, se han revelado, y han hecho, lo malo, ante los ojos, de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros, del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas, del pórtico, y apagaron las lámparas, dice, no quemaron incienso, y sacrificaron holocausto, en el santuario, al Dios de Israel, por tanto, la ira de Jehová, ha venido, sobre Judá, y Jerusalén, y los ha entregado, a turbación, y a execración, y a escarnio, como veis vosotros, con vuestros ojos, y aquí, nuestros padres, han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestras mujeres, fueron llevados cautivos, diga dispersión, ahora, versículo 10, ahora pues, yo he determinado, hacer pacto, con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, el ardor de su ira, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová, os ha escogido, a vosotros, para que estéis, delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis, incienso, que Dios nos bendiga, por medio, de la palabra, en toda la historia, de Judá, desde David, hasta, hasta Sedequías, que fue el último rey, de la casa de David, pues, se ve la inestabilidad, de los vaivenes, de Judá, en los gobiernos, de los hijos, de los hijos de David, el papá, de Ezequías, fue a Cas, fue un hombre perverso, vamos a ver, lo que él hizo, en el capítulo anterior, pero, vean ustedes, como él, tocado, por el Espíritu Santo, decide volverse a Dios, y él, Dios, revela, a Ezequías, como si fuera, un profeta, que estuviera hablando, revela, a Dios, revela a través de él, cuál es la razón, y la causa, de, de, el cautiverio, la cautividad, y el enojo de Dios, si ven acá, la reforma, como, decimos, que hizo Ezequías, de la manera que, se volvió él, y el pueblo a Dios, vamos a ver, por el contexto, es muy claro, que, él hizo, lo contrario, lo contrario, a lo que habían hecho, otros reyes, especialmente a su padre, por ejemplo, lo primero que él hace aquí, es abrir, abrir, reparar, y abrir, las puertas, del tabernáculo, a Oliva significa, en ella, hay un tabernáculo, a ambas naciones, Dios, la acusa, de, de, de darle las espaldas, los nombres, son parecidos, porque, su pecado, es el mismo, dejaron el pacto, le dieron la espalda, al pacto, por consiguiente, a Dios, dieron la espalda, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, al culto, a la adoración, y fue, y siguieron a otros amantes, a otros ídolos, a otros dioses, la causa, es muy parecida, buscaron ayuda, de los pueblos, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, ambos, ambas naciones, dejaron al Señor, y dieron la espalda, porque, lo primero que él hace, es reparar, las puertas, de la casa, de Jehová, y, abrir, abrir, las puertas, del tabernáculo, para la adoración, miren ustedes, lo que hizo, su padre, para que, podamos entender, lean el capítulo, 28, capítulo anterior, para que podamos entender, capítulo 28, están conmigo, muy bien, dice aquí, versículo, 16, en aquel tiempo, envió a pedir, el rey Acaz, a los reyes de Asiria, que le ayudasen, porque, porque también, los edomitas, habían venido, y atacado, a los de Judá, y habían llevado cautivos, ahí sigue, después dice, así mismo, los filisteos, así que estaba peleando, Dios, debido a su extravío, levantó pueblos, en contra de él, y en vez de buscar ayuda, de Dios, fue a buscar ayuda de Asiria, eso lo dice también, Ezequiel, ahora, para cortar, dice aquí, el versículo, el versículo, el 20, también vino contra él, Tiglapileser, rey de los Asirios, quien, los redujo a estrechez, y no, y no lo fortaleció, no obstante, que, despojó a casa, la casa de Jehová, y la casa real, y la de los príncipes, para dar al rey, de los Asirios, y éste, no lo ayudó, aunque buscó ayuda, éste lo despojó, él tomó todos los tesoros, de la casa de Jehová, y se lo dio, a rey de Asiria, para que lo ayudase, contra Asiria, los filisteos, los adomitas, pero, no, 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 no lo ayudó, versículo 22, además, el rey Acaz, en el tiempo, que aquel, le apuraba, añadió mayor pecado, contra Jehová, porque ofreció sacrificios, a los dioses de Damasco, era la capital de Siria, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses, de los reyes de Siria, les ayudan, yo también ofreceré, sacrificios a ellos, para que, me ayuden, bien que fueron estos, su ruina, y la de todo Israel, que fue, su ruina, además de esto, recogió Acaz, los utensilios, de la casa de Jehová, los vasos sagrados, y los quebró, y cerró las puertas, de la casa de Jehová, sabe que significa, cerrar las puertas, que cese el culto a Dios, que cese la adoración a Dios, Él actuó como solo, este mi reino, yo decido, adoró los dioses, aún de los enemigos, de los sirios, que peleaban contra Él, quebró los vasos, de la casa de Jehová, y cerró las puertas, en otras palabras, no hay adoración, aquí para Jehová, una rebelión, absoluta y total, y abierta, ese es el padre de Ezequías, vean por toda la Biblia, que los hombres buenos, dan hijos malos, y los hombres malos, dan hijos buenos, a mí siempre me ha llamado la atención, eso muy extraño, yo les dejo a ustedes el problema, que los resuelvan, yo no sé la respuesta, además de eso, recogió acá, los utensilios, de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las puertas, de la casa de Jehová, y se hizo altares, en Jerusalén, en todos los rincones, hizo también lugares altos, en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso, a los dioses ajenos, provocando así, la ira, a ir a Jehová, el Dios de sus padres, los demás, de sus hechos, y todos sus caminos primeros, y postreros, y aquí están escritos, en el libro, de los reyes de Judá, y de Israel, y durmió acá, con sus padres, y los sepultaron, que bueno, en la ciudad de, en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron, en los sepulcros, o los reyes de Israel, fíjense ustedes, y reunió en su lugar, Ezequías, su hijo, y entonces, viene la lectura, quiere decir, que el hijo, vino a restaurar, el mal que hizo, el padre, ahora, yo voy a dejar, para el final, lo que él hizo, para que, porque, mi tema es, que significa, bíblicamente, dar las espaldas, al Señor, miren, versículo 6, porque nuestros padres, se han revelado, y han hecho lo malo, entre los ojos, de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron, sus rostros, del tabernáculo, de Jehová, fue lo mismo, que hizo acá, y que, y le volvieron, las espaldas, así, así, explica, inspirado, por Dios, el rey Ezequías, lo que era el pecado, de Oliva, o de Jerusalén, o de Judá, ahora, vamos a estudiar, mis amados, si ustedes, se dan cuenta, por el significado, de los nombres, de estas dos, y hermanas, pero estamos hablando, ahora de Oliva, que significa, en ella, hay un santuario, y aquí dice, que ellos, le dieron, le dieron, le quitaron el rostro, al tabernáculo, de Jehová, y a Dios, le volvieron las espaldas, así dice Ezequías, ahora, el mensaje de Dios, está relacionado, con la adoración, fíjense ustedes, ¿por qué? ya lo hemos explicado, en mensajes anteriores, el pacto, consiste, en que yo seré tu Dios, y tú serás, mi pueblo, yo renuncio, a las demás naciones, y me voy a desposar, contigo, y tú, vas a renunciar, a los demás dioses, y vamos a tener, una relación, yo seré tu Dios, y tú serás, mi pueblo, ese es el pacto, y él, como esposo, da los mandamientos, y expresa, sus juicios, testimonios, etcétera, y requiere, que la esposa, se someta a él, en obediencia, la adoración, estudiamos, nos tuvimos, representa, la intimidad, con Dios, viene siendo, la relación íntima, el coito, o relación sexual, la intimidad, entre los esposos, esa es, la adoración, si ven el lenguaje, de Dios, por toda la Biblia, así, no estoy inventando, ese es el lenguaje, de los profetas, y ustedes, leyeron ahí, como dice, habla de tus lujurias, y como tú, te entregaste, como las asnas, en su calor, y te entregaste, a lo peor, con tus amantes, o sea, bien fuerte el lenguaje, hablando de la adoración, el mensaje de Dios, está relacionado, con la adoración, por eso, eligió nombres, para, para ambas hermanas, infieles, que tienen que ver, con el tabernáculo, muy bien, en el contexto, de este pasaje, que ya leímos, se nos revela, que rey Acás, el padre de Ezequiel, cerró la puerta, de la casa del Señor, así, que lo primero, ya dijimos, que hizo Ezequiel, fue abrir, abrir la puerta, o las puertas, de la casa de Jehová, naturalmente, porque, cerrar la puerta, cerrar el acceso, de tener, la adoración, y el culto a Dios, entonces, lo primero, que hace Ezequiel, es, reparar las puertas, y abrirlas, para, para la adoración, ahora, noten ustedes, lo que dice, lo primero, que dice, en el versículo 6, estudiemos, dice, porque nuestros padres, se han revelado, ven esa palabra, se han revelado, vamos a estudiar, esa palabra, es muy interesante, esa palabra, esa palabra, el verbo ahí, revelar, se han revelado, el verbo revelar, o revelarse, y han hecho lo malo, ante los ojos de Jehová, porque, le dejaron, y se apartaron, apartaron su rostro, del tabernáculo, y le dieron las espaldas, este, este, este verbo, este vocablo hebreo, este vocablo, maal, o maal, que, que significa, literalmente, cubrir, es usado, figurativamente, y ese, el significado es este, actuar, encubiertamente, que significa, dígalo conmigo, porque es importante, actuar que, encubiertamente, ese es el primer significado, revelarse, actuar, ¿cómo? ¿actuar cómo? encubiertamente, o sea, traicioneramente, la idea, es cuando, alguien, el esposo, inciel, o el esposo, inciel, lo engaña, o la engaña, encubiertamente, nadie, es inciel, descaradamente, frente a la persona, la infidelidad, comienza oculta, ¿así? pues, ese es el primer significado, de esta palabra, significa, actuar encubiertamente, traicioneramente, actuar, perfidamente, cometer pecado, hacer iniquidad, prevaricar, que significa, violar la ley, es un término, judicial, revelarse, significa, traición, infidelidad, es la manera, que se traduce, el verbo, revelarse, en hebreo, y pongamos atención, porque, al estudiar el significado, se me abrieron, puertas de revelación, y una cosa, me llevó a la otra, hasta que vi, mucho, puedo decir, con pocas palabras, todo lo que voy a decir, en el mensaje, pero al estudiar, se va a grabar, el mensaje, se va a impregnar, en nuestras vidas, fíjense, que esa palabra, significa, actuar, pérfidamente, esa palabra, esa palabra, en castellano, para que entiendan, es actuar, con perfidia, pérfidamente, significa, con perfidia, significa, traición, diga traición, deslealtad, infidelidad, maquinación, confabulación, ardil, engaño, ingratitud, villanía, ser un villano, y felonía, el quebrantamiento, de una fe, debido a la violación, de una obligación, pactada, oigan bien, como el diccionario, castellano, define, esta palabra, perfidamente, y cuando yo vi, todas estas palabras, que definen, la perfidia, es lo mismo, porque eso es lo que significa, la palabra revelarse, en hebreo es, actuar, pérfidamente, con perfidia, significa, graben esto, porque vamos a estudiar, con traición, diga traición, deslealtad, infidelidad, porque es actuar, encubiertamente, encubiertamente, como hacen, los infieles, que hacen las cosas, ocultamente, simuladamente, por el frente, mi reina, flores, y muchas cosas, por detrás, traición, infidelidad, perfidia, actuar con maquinación, con, con, con fabuladamente, con engaño, con ingratitud, y eso, eso es lo que la Biblia revela, porque esa palabra, la palabra, maal, debemos revelarse, eso es lo que significa, actuar, pérfidamente, traicioneramente, encubiertamente, con infidelidad, con traición, si lo aplicamos, Dios le dice a Israel, significa, darme, darme, las espaldas, significa, significa, traicionarme, significa, significa, ser, infiel, actuar, traicioneramente, con deslealtad, con maquinación, con engaño, con ingratitud, y vamos a ver, cómo esto se aplica, al contexto, que estamos leyendo, para que, yo me puse a buscar, donde se usa, esta palabra, déjenme decir, decirles que, esta palabra, esta palabra, aunque se traduce, se traduce, el verbo, rebelarse, y tiene tantos, significados, como yo leí, los significados, generalmente, generalmente, no, no abunda, la traducción, rebelarse, sino traicionar, ser infiel, actuar, pérfidamente, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo, para que ustedes, entiendan, cómo se usa, en la Biblia, la palabra, el verbo, maal, vamos a leer, en Josué, capítulo 22, póngale algo, a la Biblia, por favor, ahí, su marcador, porque vamos a regresar, vamos a estudiar, y después regresamos, vean conmigo, a Josué, ¿están conmigo? Muy bien, Josué, capítulo 22, vean a Josué 22, y para no leer, todo el capítulo, porque se nos va el tiempo, si leo todo, voy a decir, de qué se trata, y voy a leer, los versículos, pertinentes, en el capítulo 22, de Josué, narra, un incidente, muy interesante, cuando Josué, termina de conquistar, a Canaán, ustedes saben, que antes de cruzar, el Jordán, Dios, Israel peleó, con dos pueblos cananeos, con Ofra y de Bazán, recuerdan ustedes, y conquistaron, a Transjordania, como se llama, la parte de aquel lado, parte del desierto, antes de cruzar el Jordán, y ahí esa tierra, se lo dieron, a dos tribus, y media, como dice ahí, a Rubén, a Gad, y a la media tribu, de Manasés, a esas dos, tres tribus, diríamos, o dos tribus, y media, le entregaron, esa parte, entonces, ¿qué pasó? cuando, el pacto con ellos, era que ellos, tenían que, cruzar el Jordán, con todo el pueblo, pelear, contra los cananeos, ayudar a sus hermanos, a conquistar, y después que terminaran, la tarea de conquistar, o de pelear, cuando se distribuyera, la tierra, ellos iban a regresar, al territorio, que ya se le había asignado, ese era el pacto, y así sucedió, aquí terminaron, las guerras, y Josué, les dijo, ya ustedes cumplieron, vinieron con sus hermanos, ustedes, hicieron su trabajo, ahora regresen, a sus tierras, y esas dos tribus, y medio, Rubén, Gat, y Manasés, se regresaron, ahora, cuando regresaron, al otro lado, del Jordán, la Biblia dice, que ellos, construyeron un altar, de grande apariencia, yo tengo un mensaje, que lo pueden escuchar, poderosísimo, que se llama así, el altar, de grande apariencia, y hace un altar, de grande apariencia, cuando la noticia, llega, a Josué, y a los demás, se alarman, porque pensaban, que ellos, estaban apartando, de Dios, y mandaron, una comisión, para que, fueran a hablar, con sus hermanos, cuando van allá, a hablar, con sus hermanos, ellos, ellos, les dicen, que el propósito, no era apartarse, de Jehová, era todo lo contrario, ellos dijeron, lo hicimos, porque, cuando pasa el tiempo, posiblemente, para que, ustedes, no digan a nosotros, que nosotros, no somos parte, de Israel, este altar, va a ser un testimonio, de que nosotros, pertenecemos a Israel, y que ese río, no nos va a separar, de ustedes, era todo lo contrario, al temor, que ellos tenían, ese es el contexto, ahora, leamos los pasajes, para que, ustedes vean algo acá, versículo 10, y llegando a los límites, de Jordán, que está en la tierra, de Canaán, los hijos de Rubén, y los hijos de Gata, en la media tribu, Manasés, edificaron, ahí un altar, ya saben, entonces, vino la comisión, entre ellos, estaba Fines, y entonces, vamos a ver, dice, dice el versículo 16, toda la congregación, de Jehová, dice así, ese es el mensaje, toda la congregación, de Jehová, dice así, que transgresión, es esta, con que prevaricáis, contra el Dios de Israel, para apartaros, hoy, de seguir a Jehová, edificándoos, altar, para ser rebeldes, contra Jehová, ahí está, miren, miren las dos palabras, apartarse, y ser rebeldes, dice 17, no ha sido bastante, la maldad, de peor, de Baal peor, donde hubo un incidente, donde Dios mató, como 23 mil, de la que no estamos, aún limpios, hasta este día, por la cual, vino la mortandad, en la congregación, de Jehová, para que vosotros, vosotros os apartéis, hoy, de seguir a Jehová, vosotros, os reveláis, hoy, ahí está la palabra, contra Jehová, y mañana, se ayerará, él, contra toda la congregación, de Israel, nota la palabra, apartarse, diga conmigo, apartarse, dice 19, si os parece, que la tierra, de vuestra posesión, es inmunda, pasaos a la tierra, de la posesión, de Jehová, en la cual, está el tabernáculo, de Jehová, y tomad posesión, entre nosotros, pero no os rebeléis, contra Jehová, ni os rebeléis, contra, nosotros, edificándoos, altar, además del altar, de Jehová, nuestro Dios, hacer un altar, que no es el altar, de Dios, hacer un tabernáculo, que no es el tabernáculo, de Dios, es traicionar a Dios, es ser infiel, adorar otro Dios, que no es el Dios, del pacto, el Dios del matrimonio, el esposo, se considera, traición, infidelidad, perfidia, noten ustedes, dice el 18, apartéis de seguir a Jehová, apartéis de seguir a Jehová, como es posible, que ustedes se aparten, de seguir a Jehová, que significa apartarse, de seguir a Jehová, bueno, Jehová y yo, estamos caminando hasta acá, yo estoy siguiendo al Señor, estoy siguiendo al Señor, como lo ilustré, de momento acá, cambio de Dios, y lo cambio por un ídolo, cambio de adoración, y cambio lugar, el tabernáculo, y que hago, le doy la espalda a Dios, como yo lo ilustré, entonces, sigo a los dioses, ellos, le están advirtiendo, ustedes no tienen que hacer eso, aunque ellos, esa no era su intención, porque, este no es mi tema, mi tema es, mi tema es que, veamos que, lo que significa la palabra, revelarse, porque la usa el profeta, para hablar, de darle las espaldas a Dios, y significa justamente, actuar, traicioneramente, escondidamente, perfidamente, con infidelidad, con traición, y dice el versículo, para no leer mucho, el versículo 23, dice, si nos hemos edificado, altar, para volvernos, de en pos de Jehová, o para sacrificar, holocausto, u ofrenda, o para ofrecer, sobre ofrendas, de paz, el mismo Jehová, no, no, el mismo Jehová, nos lo demanda, en otras palabras, que Jehová no juzgue, si esa es nuestra intención, pero, yo lo que quiero que ustedes vean, los sinónimos aquí, de la palabra, revelarse, apartarse de Dios, y se aparta de Dios, cuando elijo, otro tabernáculo, cuando elijo, otros dioses, y eso es, infidelidad, infidelidad, es traición, significa, dar las espaldas a Dios, seguimos, miren ustedes ahora, el versículo, 29, para no leerlo todo, el 29 dice, nunca tal acontezca, dijeron las tres tribus, nunca tal acontezca, que nos revelemos, contra Jehová, ahí está la palabra, que nos revelemos, contra Jehová, que nos apartemos hoy, de seguir a Jehová, noten, noten, los tres verbos, revelarse, apartarse, y no seguir a Jehová, es lo mismo que ilustré, voy caminando hacia, siguiendo en pos de Dios, ahora me devuelvo, ya no ando en pos de Dios, ahora le doy las espaldas, cuando lo hago, cuando, cuando cierro, cierro el tabernáculo, para no adorar a Dios, cuando cambio de tabernáculo, y elijo otro tabernáculo, y entonces, dejo el pacto con Dios, el compromiso con el esposo, y me voy en pos de otros amantes, que en el lenguaje de hoy, no se está hablando de, literalmente, de un edificio, ni está hablando, de dioses de madera, o de metal, está, hoy los dioses son, son diferentes, son dioses, en el aspecto espiritual, todo aquello, que nos aparte de Dios, todo entretenimiento, toda meta, todo sueño, todo lo que nos ocupe, todo lo que, en amor, sustituya a Dios, amén, dice versículo 31, versículo 31, esto fue ya, las últimas palabras, de Fineés, y del grupo de, la delegación, que fue a hablar, con estos hermanos, y dijo Fineés, hijo del sacerdote, Eleazar, a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido, que Jehová, está entre nosotros, pues, que no habéis, intentado, esta traición, contra Jehová, ahora habéis, librado, a los hijos de Israel, de la mano de Jehová, ahí la palabra, traición, es el mismo verbo, maal, dice, ¿quién fue Fineés? fue aquel, que va al peor, tomó la espada, lleno de celo, o sea, la lanza, y traspasó, aquel príncipe, hebreo, que estaba fornicando, con aquella princesa, pagana, y que Dios, hizo pacto con él, y le dio sacerdocio, para siempre, este, es el que lo envía, y él dice, él dice, hoy hemos entendido, hoy hemos entendido, que Jehová, está entre nosotros, porque no habéis intentado, traición, contra Jehová, o sea, dar las espaldas, revelarse, actuar, con deslealtad, sustituyendo a Dios, diga, revelarse, sustituir, abandonar, a Dios, eso es, revelarse, contra Dios, fíjense la palabra, traición, hay traición, cuando hay pacto, si no hay pacto, no hay traición, si usted no está casado, con la esposa, no puede decir, que tú me fuiste infiel, porque no hay un pacto, no hay un matrimonio, no hay un compromiso, hay traición, cuando, cuando hay pacto, cuando hay amistad, cuando hay lazos familiares, o nacionales, o laborales, o de compañerismo, o de matrimonio, cuando, no solamente en el matrimonio, usted tiene una amistad, y esa persona, esa persona, que por años, ha tenido un vínculo con usted, de momento, simuladamente, esa persona lo traiciona a usted, va a murmurar, va, donde el jefe, en el trabajo, por ejemplo, hablar mal de usted, para que, lo despidan, o la despidan, y usted no espera eso, se sobreentiende, que esta persona, me sea leal, y me defiende, me ayude, pero me ha traicionado, eso es perfilia, deslealtad, es algo muy doloroso, es darle la espalda, ocultamente, porque, lo hace, pero la persona, no sabe que lo está haciendo, después se lo descubre, que es lo que pasa, con los, cuando los esposos, esposas, tienen amantes, siempre dejan huellas, cuando hay una guerra, y alguien se ve en contra, de su patria, casi, en las historias, de las independencias, se habla de un traidor, aquí, en Estados Unidos, un traidor, bien famoso, lo que llamaba Bernard, el apellido se me olvidó, que traicionó, la causa, de la independencia, de George Washington, claro, lo descubrieron naturalmente, eso no, no trascendió, pero fue un traidor, y, en nuestros países, también, en las historias, de las independencias, de las guerras, de independencia, hubo traidores, personas que se mudaron, al bando contrario, simulaban lealtad, por este lado, pero por detrás, traicionaban la causa, le daban, las espaldas, le daban las espaldas, duele, que ya no está, en nuestro bando, duele, que ya dejaron, el compromiso, pero lo que más duele, es la traición, no lo esperamos, ahora apliquen eso a Dios, espera Dios, traición y perfidia, de Israel, un pueblo, insignificante, que no era nada, que estaba en Egipto, 430 años, de esclavitud, y que no tenía futuro, porque era imposible, militarmente, vencer al imperio, de los egipcios, si el Señor, no se hubiera compadecido, de ellos, jamás, todavía estuviera en Egipto, y estoy exagerando, pero posiblemente, y Dios lo saca de allí, y Dios, lo pastorea, por 40 años, con paciencia, con misericordia, haciendo milagros, extraordinarios, celando a Israel, como, como dijo, como dijo Dios, tú eres el más insignificante, de todos los pueblos, pero yo te elegí, me caso contigo, me desposo contigo, Israel, peleó contra naciones, contra, contra reyes, y cuando las naciones se levantaron, no toquéis a mis ungidos, no hagan, no hagan daño a mis profetas, que no hizo Dios, con Israel, aún cuando entregó a su pueblo, al yugo, de todas esas naciones, después se vengó, Egipto, esclavizó a Israel, por cuatro, más, más de cuatro siglos, que hizo Dios, Dios devastó, arruinó a Egipto, pasó lo mismo, con Asiria, Asiria destruyó a Samaria, Asiria, esparció a Israel, las diez tribus, por el mundo entero, pero Dios vino después, y levantó, naciones contra Asiria, y destruyó a Asiria, y la borró de la tierra, usó Dios también, contra su pueblo, a los caldeos, o sea Babilonia, a Nabucodonosor, pero después arremetió, contra Nabucodonosor, y habló de Babilonia, diciendo, que nunca más sería habitada, y que sería, y que sería habitación, de chascales, y de animales salvajes, y hoy, es eso, Babilonia, que era, corona de reinos, hermosura, de la grandeza, de los caldeos, orgullo, y actancia, de Nabucodonosor, como Dios dijo, llegó a ser, un lugar desierto, no prevaleció, hoy, es un lugar, maldito, porque hay muchas supersticiones, y nadie se ha atrevido, a reconstruir, esa ciudad, después, Dios entregó, a su pueblo, a los persas, hizo lo mismo, con los persas, después, entregó a los griegos, hizo lo mismo, con los griegos, después, entregó, su pueblo, a los romanos, y luego, acabó con los romanos, Dios ha sido fiel, amén, Dios ha sido fiel, por eso, como esposo, reclama, y dice, ¿por qué tú me haces eso? ¿por qué me tratas así? Mis amados, devolver, bien por bien, es humano, que yo dije, devolver bien por bien, es humano, el que nos hace un bien, le devolvemos un bien, eso es humano, que nos manda una tarjetita de Navidad, le mandamos otra, el que nos da un regalo de cumpleaños, le damos otro, el que me trae un plato de comida, un día especial, yo le paso otro, eso es humano, devolver, bien, cuando se nos hace mal, es divino, solo Dios hace bien, cuando le hacen mal, aunque seamos infieles, Él, Él, permanece fiel, nos ama, a pesar de, su amor, no es un amor, porque, te amo porque tú eres bueno, te amo porque, te amo porque tú me cantas, te amo porque tú me adoras, te amo por, no, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, a pesar de que éramos enemigos y extraviados, nos amó, devolver, bien por mal es divino, ahora lo contrario, devolver mal, cuando nos hacen bien, es diabólico, eso lo hizo Dios, eso lo hizo Israel a Dios, y lo hacemos nosotros, le devolvemos mal, cuando Él nos hace bien, eso es traición, eso es perfidia, deslealtad, prevaricación, alevosía, alevosía, alta traición, rebelión es alta traición, Dios no se merece, ser sustituido, Dios no se merece, ser pospuesto, Dios no se merece, ser traicionado, cambiado, eso, nos puede dar una idea, de por qué, ha sacado, a las iglesias, de los lugares de adoración, créanme, que no fue el coronavirus, no fue, el COVID-19, sino el Dios de siempre, el Dios de siempre, y aún, aún, su disciplina, no es venganza, porque al final, el propósito de la disciplina, es que participemos, de su santidad, cuando Dios dice, por cuánto me diste la espalda, yo te la doy a ti, cuando Dios da la espalda, es una manera, como hace el esposo que ama, de llamar la atención a la esposa, de hacer ver, tú me necesitas, tú no puedes estar sin mí, yo te amo incondicionalmente, tú no vas a encontrar uno como yo, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti, dice el Señor, ¿quieren ejemplos? ¿se acuerdan ustedes, de un hombre llamado, Judas Iscariote, que Jesús, lo llamó entre los doce, que anduvo con él, miren el privilegio, de andar con Jesús, tres años y medio, le entregaron la bolsa, la tesorería, Cristo lo honra, que hubiera sido de Judas, si no hubiera traicionado a Jesús, Judas, con un beso entregas, al hijo del hombre, con un beso, diga simulación, simulación, ¿qué significa revelarse? actuar traicioneramente, actuar encubiertamente, pero Judas, parece que no sabía, que Jesús lo sabía todo, hablamos de Judas, menospreciamos la conducta de Judas, nos ofendemos, nos ofendemos, nos ofendemos, nos llaman Judas, pero no somos distintos, hemos traicionado al Señor, aunque suena duro, así es, hemos traicionado a Dios, y lo traicionamos constantemente, Judas lo cambió por 30 monedas, nosotros lo cambiamos, por televisión, por dinero, por trabajo, por sueño, por amigos, por muchas cosas, han oído hablar de Aitofer, el amigo de David, consejero y amigo de David, que cuando Absalón, se revela contra David, le dio las espaldas, a David, y siguió, a rebelde Absalón, posible eso, traidor, se reveló, con Absalón, Absalón, le dio las espaldas, a su padre, acaso no es Dios, nuestro padre, y también nos hemos revelado, contra él, acaso Absalón, no se reveló, para quitarle el reino, a su padre, cuantas veces, le queremos quitar, la gloria a Dios, el honor a Dios, y aún usamos las cosas de Dios, como los dones, el ministerio, para ser aplaudidos, aceptados, y hacer un renombre, en la tierra, usamos la unción, y la vendemos, por economía, acaso no es eso, tirar a Dios, en las espaldas, o si yo me pusiera, a hablar de los pecados, nuestros, como iglesia, en el mundo, lloráramos, y nos arrepintiéramos, si Dios nos da el arrepentimiento, porque no hemos sido distintos, a Israel, sólo el que ha vivido, la traición, sabe cuánto duele, si hay algo, que duele, es la traición, la infidelidad, usted no espera, de su esposa, la infidelidad, ni de su esposo tampoco, duele eso, duele, yo como pastor, he tenido que bregar con eso, muchas veces, en consejería, de gente llorando, llorando, y decir, ya no es remedio, y aún, aún queriendo perdonar, yo, el problema no es perdonarlo, es que ya le perdí la confianza, que terrible, cuando se pierde, la confianza, se daña, la relación, la pregunta, mi pregunta es, cómo hace Dios, para bregar con nosotros, si no somos dignos, de confianza, es demasiado amor, tener confianza, en nosotros, yo no confío, en mí mismo, sin embargo, Dios confía en mí, ¿creen eso ustedes? Por eso, porque el amor, cubre multitud de faltas, y todo lo cree, amén, entre más estudiamos a Dios, más somos, impresionados, impactados, y transformados, duele la traición, amados, si nunca, te han traicionado, pídele a Dios, que te pase un día, y vas a entender, a Dios, vas a entender, a Dios, Dios, Dios te dice, yo me casé contigo, iglesia, no estoy para nadie, pero yo te exijo, lo mismo a ti, si alguien, nos dijera, que somos rebeldes, no lo aceptaríamos, pero ahora entendemos, que rebelión, es traición, infidelidad, vamos a ver esta palabra, ahí la vimos, traducida como traición, en Josué, 22, 31, ahora, vamos a, a mirar, en Ezequiel, 14, Ezequiel, 14, 13, dice, vino a mi palabra, de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra, pecare contra mí, rebelándose, perfidamente, y extendiera yo, mi mano sobre ella, y le quebrantar el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortarle de ella, hombres y bestias, si tuviesen en medio de ella, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, librarían, únicamente, sus propias vidas, dice Jehová el Señor, y se hiciera pasar, bestias herosas por la tierra, y la asolaren, y quebrantare desolada, de modo que no haya quien pase, a causa de las fieras, y estos tres varones, estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas, librarían, ellos, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada, y así sigue, si yo enviar espada, dice, y se levantaran estos tres varones, en otras palabras, estos tres varones, eran tres intercesores, Noé, Daniel y Job, tres intercesores, pone Dios, hombres que Dios amó, que Dios respetó, que caminaron con Dios, dice, si ellos se levantaran, a orar, yo no escucharía, solamente a ellos, no escucharía, la oración a favor de ustedes, ahora, escuchen el versículo 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare, contra mí, revelándose, perfidamente, y escuchen, aquí se usa, doblemente, la palabra, revelándose, maal, y perfidamente, maal, dos veces, ahora, quiero que vean, rapidito, lo que dice, el versículo 4, 14, 4, dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre, de la casa de Israel, que hubiere, puesto sus ídolos, en su corazón, donde se ponen los ídolos, amados, donde se ponen los ídolos, en el corazón, y establecido, el tropiezo, de su maldad, delante, de su rostro, delante, de qué, de su rostro, entonces, la maldad, la maldad, consiste, en llevar los ídolos, al corazón, darle el corazón, a los ídolos, constituye, tropiezo, y dice, y establecido, el tropiezo, de su maldad, delante, de su rostro, y viniera, al profeta, yo Jehová, responderé, al que viniera, conforme, a la multitud, de sus ídolos, miren ustedes, la maldad, delante, de su rostro, la maldad, delante, de su rostro, la espalda, a Dios, recuerden ustedes, lo que, lo que hacían los líderes, que tenían, el rostro hacia el sol, adorando al sol, y le espalda, y daban las espaldas, al santuario, pues eso es lo mismo, es cuando usted, le da el frente, a la maldad, al pecado, y la espalda a Dios, rebelión, alta traición, dice, y que hubiera puesto, sus ídolos, en el corazón, establecido, el tropiezo, de su maldad, miren, establecer, construir, el tropiezo, de su maldad, delante, de su rostro, ahí frente a ellos, miren lo que dice, versículo 5, para tomar, a la casa de Israel, por el corazón, para que, oh, los ídolos, se toma, por el corazón, Israel, se toma, por el corazón, y Dios, se toma, también, por el corazón, por donde se toma, la gente, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, Dios te quiere, tomar el corazón, para tomarte a ti, Dios te quiere, tomar el corazón, para tomarte a ti, el que, el que toma, un ídolo, lo toma en el corazón, el que toma, un vicio, un hábito, que sustituya a Dios, lo toma con el corazón, entonces, Dios responde, en el 5, para tomar, para tomar a la casa de Israel, por el corazón, ya que se han apartado, de mí, todos ellos, por sus ídolos, apartarse, es dar las espaldas, amados, es rebelarse, ahora, miren lo que dice, el versículo 6, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho, Jehová el Señor, convertíos, y volveos, de vuestros ídolos, convertíos, y que dice, y volveos, de vuestros ídolos, en otras palabras, ustedes le están dando, el rostro a los ídolos, y la espalda a Dios, y Dios hace un llamado, vírense, porque, convertirse, es virarse, dar un, your turn, dé el ángulo a la espalda, a los ídolos, tómeme por el corazón, y síganme, vuélvanse, de sus malos caminos, darle un aplauso al Señor, amén, amén, cuando la tierra, se revelase, se revelase, con perfidia, con deslealtad, prevaricación, traición, dándome las espaldas, y dice, versículo 8, miren el versículo 8, y pondré mi rostro, contra aquel hombre, pondré mi rostro, contra aquel hombre, y le pondré, por señal, y por escarnio, y lo cortaré, de en medio, de mi pueblo, pondré mi rostro, contra aquel hombre, una cosa, cuando Dios, da el rostro, para misericordia, y otra cosa, cuando da para juicio, cuando Dios, viene el rostro, hacia ti, para remeter, contra ti, es diferente, cuando da el rostro, para tener misericordia, miren el 11, para que la casa de Israel, no se desvíe, más de en pos de mí, no sé qué, no se desvíe, recuerden ustedes, la palabra olvidarse, que desviarse, desviarse de en pos de mí, es olvidarme, y darme las espaldas, lo mismo, es el mismo lenguaje, otras palabras, para decir lo mismo, para que la casa de Israel, no se desvíe, más de en pos de mí, ni se contamine más, con todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos, dice por Dios, dice Jehová el Señor, que yo vuelva a ser su Dios, y que ellos vuelvan a ser mi pueblo, pero tienen que convertirse, tienen que dejar los ídolos, y regresar a mí, porque me dieron las espaldas, ahora que me den el frente, que vengan, que caminen conmigo, y por último, no voy a terminar naturalmente, pero voy a leer el último, la última definición, yo, de todas las palabras, que se usan para definir, la palabra mal, el verbo, que es rebelarse, traición, perfidia, ahora miremos, como la Biblia, la traduce infidelidad, vamos a proyectar ahí, a número 512, número 512, dice aquí, habla a los hijos de Israel, y diles, si la mujer de alguno, se descarriare, y le fuera infiel, ahí la palabra infiel, es que, maal, maal, con doble a, maal, o sea, se rebele, y mira la palabra, descarriarse, porque olvidarse de alguien, es desviarse, descarriarse es esto, voy siguiendo a Dios en mí, descarriarse es, le doy la espalda, a mi esposo, y voy en pos, del amante, eso es descarriarse, si fuera infiel, es lo mismo traicionar, actuar traicioneramente, con perfidia, ahora con infidelidad, apliquemos eso, acuérdense que el propósito, de estos mensajes, es porque Dios saca, a las iglesias, del lugar de adoración, si por toda la Biblia, así fue su conducta, que nos hace pensar, que ahora no va a ser distinto, usted dirá, bueno, Cristo, claro, no hay problema con Cristo, acuérdense que el pacto cambió, pero Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios se apartó de Israel muchas veces, pero nunca ha abandonado a Israel, Dios se enoja, se enoja, pero por la mañana, se hace nueva su misericordia, pero se enoja, pero se enoja, es tardo para la ira, pero se aira, se adora, se enoja por un rato, sí, y su misericordia dura toda la vida, pero aunque dura toda la vida, se enoja aunque sea por horas, por días, por meses, por años, se enoja, y cuando se enoja, da la espalda, no, no te va, no te va a abandonar, no te vas a perder, ya Cristo, a Cristo le asignaron tu salvación, y ya Él la ganó, está segura, está guardada en el cielo, ahí el diablo no puede entrar, fue echado de allá, tu salvación no está en juego, pero tu galardón en el cielo, sí, cómo, el asunto no es entrar al cielo, cómo voy a entrar al cielo, voy a entrar a limpiar el césped, o la hierba, a limpiar la nieve, o voy a caminar con los 144 mil, y con Jesucristo, todo depende de cómo tú vivas acá, cómo tú honres a Dios acá, la Biblia dice que los galardones, van a ser dados de acuerdo, a nuestra fidelidad en la tierra, pero ahora no se trata de galardón, ahora no se trata de perder, o de perderse, ahora no se trata de ganar, mi motivación no debe ser ganar, ni mi temor debe ser perder, o que yo dije mis amados, mi temor no debe ser perder, mi interés no debe ser ganar, mi interés debe ser glorificar al Dios, que cuando yo no merecía nada me amó, y que siendo infiel me sigue amando, Él es digno de ser amado, de ser temido, de ser reverenciado, Él no es digno de ser traicionado, porque nunca te ha traicionado, y si el esposo nunca ha sido infiel, pues tenemos el incentivo, la motivación, el compromiso, de ser fiel al que nos amó, nunca que predico le estoy hablando, a menos que no sea una aclaración, que no estoy hablando de salvación, porque a los cristianos se les asusta, con el castigo y la venida de Cristo, y perderse, y a otros lo estimulan, que van a tener una corona, y van a ir al cielo, yo grabé un mensaje, para el Elisa de Staten Island, esta semana, Pastor Carlos Jiménez y Lizeth, y se llamaba, la diferencia, la diferencia, entre, ganársela una corona, y heredar una corona, Cristo ganó una corona, tú heredas una corona, tú no te la ganas, tú la heredas, a ti, a ti, no te costó nada, pelearla, Cristo la peleó por ti, Cristo se metió, en la casa del fuerte, ató al fuerte, le quitó las armas, lo debilitó, lo venció, lo humilló, y públicamente en la cruz, lo despojó, amén, para que no tenga dominio, sobre ti, para que tú no le sirvas más, al adversario, al enemigo, amén, y llevando cautiva, la cautividad, dio dones a los hombres, y distribuyó, el botín, que ganó en el mundo, y te dio dones, que tú no ganaste, que fue el que, que los ganó, a mí la corona, no me costó nada, por eso la Biblia, no habla de ganarse la corona, sino de retenerla, reten tu corona, la Biblia dice, la Biblia no dice, no dice, la Biblia no nos manda, vencer al diablo, el diablo ya está vencido, por Cristo, dice resistir al diablo, y huirá de vosotros, al diablo no se le vence, se le resiste, la corona no se gana, se retiene, a Cristo le costó mucho, retenla, esto se trata de amor, no puedo traicionar, a aquel que solamente me amó, y que me amó, sin ninguna condición, sin ningún requerimiento, no me pidió nada, y aun cuando yo le fallo, sigue siendo el mismo, y cuando se enoja, no lo hace para siempre, y siendo yo el infiel, Él es que me busca, Él es que me conquista de nuevo, Él es que me corteja, yo no puedo pasar por alto, no puedo pasar por alto, no puedo tranquilizarme, no puedo permanecer, indiferente, apático, frente a lo que está sucediendo, amados, yo digo Señor Dios, haz algo, aun por mí, porque yo creo, que he entendido algo, pero no entiendo, veo la pasividad, veo que todo sigue igual, como la poesía, de calle de la Veracruz, el sol es el mismo sol, la luna es la misma luna, calle de la Veracruz, calle solamente, lo mismo no, no se trata de lo mismo, Dios es el mismo, pero las cosas van a cambiar, las cosas tienen que cambiar, una cosa es engañar, una parte del pueblo, por poco tiempo, y otra cosa es engañar, a todo el pueblo, por todo el tiempo, la iglesia puede ser engañada, por el diálogo, por poco tiempo, pero nunca por todo el tiempo, porque Dios va a intervenir, Dios va a intervenir, a pesar, a pesar de tus traiciones, a pesar de tus perfidias, a pesar de tus infidelidades, de las mías, Él va a intervenir, y esta pandemia, tiene el propósito ese, de que veamos, nuestro extravío, que veamos nuestra rebelión, que veamos nuestra condición, pero tristemente, la mayoría, no ha entendido, da pena ver a ministros, haciéndole demandas, a gobernadores, de los estados, y llevando a los estados, a la corte suprema, de los Estados Unidos, para que nos dejen reunir, porque nos están tratando, mejor que a los restaurantes, da pena eso, da pena, díganme, imagínense la iglesia, la primera iglesia, protestando contra el César, porque me están persiguiendo, es ridículo eso, es ridículo, es no entender, en vez de estar demandando, al gobernador, demanden al rey del universo, y dile Señor, que es lo que tú quieres, que hagamos, que está pasando, porque nos sacaste, de los lugares de adoración, acaso, no te agarra nuestra adoración, te hemos cambiado, por los ídolos, de este tiempo, este pueblo de labios, me honra, pero su corazón, está lejos de mí, y somos como el novio, que le escribe a la novia, y le dice, sin ti vida no habría, ni estrella, ni poesía, ni sol del mediodía, sin ti mi alma, que vacía, por causa tuya, estoy dispuesto, a vencer, los obstáculos, pelear todas las guerras, no voy a escatimar, ningún esfuerzo, ni sacrificio, con tal de verte, y termina la carta, te veo el lunes, y no llueve, así somos nosotros, nos pesa tomar un carro, y un auto, y viajar, placenteramente, hora y media, para venir a adorar a Dios, apenas tengo un catar, una cosita, me duele una uñita, y ya andamos, por favor amados, eso es traición, traición, al Dios, que hace que el sol salga, para todos justos e injustos, al Dios, que te dio la vida, la salud, el aire, el techo, el vestido, que cuida a tus hijos, tu familia, te salvó, dio a su hijo, dio al espíritu, dio, te dio la vida, la eterna, tiene el cielo entero, trabajando a tu favor, eso es traición, eso es perfidia, es deslealtad, y estás preguntando, por qué te sacó, por qué el exilio, si al final, el propósito, no es castigarte, es llamar la atención, a ver si ves, tu condición, tu estado, no pensemos, colectivamente, en la iglesia, yo pienso en mí, tú debes pensar en ti, cada uno debe pensar, en sí mismo, piensa en tu familia, en tu hogar, en tu condición, esto no puede seguir así, no perciben, está viendo cualquier programa de televisión, y usted se da cuenta, que Dios no existe, se puede acabar el mundo, y nunca dice nada de Dios, saben ustedes, cuál es la moda ahora, que me estoy dando cuenta, en los guiones de las películas, cuál es el asunto, como sucede con el hombre, es borrar a Dios de la tierra, dice, parece que el universo, nos ha unido, parece que el universo, me quiere castigar, así están hablando, lo que pasa es que, vemos las películas, no damos cuenta, fíjense el lenguaje, es para no decir, Dios me está castigando, Dios tiene un propósito, antes decían el destino, ahora están diciendo el universo, la madre naturaleza, pero nunca Dios, antes era feliz Navidad, ahora es felices fiestas, el asunto es quitar a Dios, adoran a todo el mundo, adoran a todo, hacen imágenes de todo el mundo, de San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Felipe, San Bartolomé, San Caralampio, de todo el mundo, pero no adoran a Dios, es increíble, ponen a todo el mundo, hasta la muerte, como en México, hasta la muerte, orando por ellos, y lo que hace es que la muerte, hasta los lleva, no hay una iglesia en México, que le diga a los mexicanos, que la razón por la cual, hay tanta muerte en México, es porque le hacen culto a la muerte, nadie se lo ha dicho a los mexicanos, pues yo se lo digo, el día que dejen de adorar a la muerte, se acaban los carteles, y se acaba todo, amén, porque se adoran a la muerte, pues la muerte, está siendo lo único que sabe hacer, matar gente, y me perdonan a mis hermanos mexicanos, y así puedo decir, de todos los países, pero me vino México, están preguntando, que es lo que está pasando, tú y yo, si sabemos lo que está pasando, tú y yo, gloria a Dios, que cerraron el templo, de Guadalupe, esa es la victoria, de la pandemia, saben ustedes, porque es la victoria, de la pandemia, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios, solo adorarás, a Él, solo servirás, y solamente Él, será el objeto, de toda adoración, no harás imagen, dice el primer mandamiento, y el segundo, no te harás imagen, de ninguna semejanza, de cosas que te arriben, en el cielo, ni en el abajo, ni en el abajo de la tierra, de ninguna cosa, cuando se lo vamos a decir, a la gente, cuando nos lo prohíban, donde está el celo de Dios, donde está el celo de Dios, en nuestras vidas, la iglesia está orando, y preocupada, que se abran las puertas, en China, para que se predique, que se abran las puertas, en la India, en Pakistán, en Arabia Saudita, que está prohibido, y matan a los cristianos, y se reúnen, orando, para que, para que se abran las puertas, yo no estoy orando, porque se abran las puertas, que no se abran, que se sigan cerrando, saben por qué estoy orando, porque la iglesia, se levante, como la primera iglesia, o como hacían, los cristianos primitivos, no los mataban, cuando predicaban, y que hacían ellos, predicaban, cuando la iglesia, se levante, cuando la iglesia, se levante, y no le importa, que la persigan, que la maten, que la encarcelen, amado, ese día, se acabó todo acá, amén, amén, la iglesia, solamente, carece, de una cosa, Dios, ha dejado a Dios, la iglesia, carece de una cosa, amor, ha dejado el amor, oremos, para que la iglesia, se levante, con el amor, no que no haya persecuciones, a mí no me importa, que se promulguen leyes, y que sea prohibido, predicar, que nos cierren, nos cierren los templos, que nos cierren, la televisión, que nos cierren todo, que nos metan presos, si decimos que, el homosexualismo es pecado, a mí no me importa, eso me tiene sin problema, porque créanme, créanme, que si Dios me da el valor, voy a la cárcel, por mi fe, y si hay que morir, por mi fe, Dios me dará el valor, para morir por mi fe, como le dio el valor, a aquellos santos de Dios, amén, 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 Pedro le dijo, a los líderes de Israel, cuando le dijeron, no hable más, en ese nombre, y la respuesta fue, acaso es justo, obedecer a Dios, antes que a los hombres, a los hombres, antes que a Dios, no, no, no oremos para que Dios, quite los impedimentos, nosotros somos el impedimento, entendiste, no hay impedimentos, nosotros somos el impedimento, ahí dice, que la rebelión, la gente la trae al corazón, pues el amor, hay que traerlo al corazón, y a Dios, hay que traerlo al corazón, y cuando la gente te diga, tú eres un fanático, tú estás tomando esto muy al pecho, a Cristo se tome en el pecho, amén, estoy descontento, estoy proponiendo el descontento, hasta que un día, nazca hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, caigan las escamas de los ojos, y miremos nuestra condición, porque nuestra necesidad, es no sentir necesidad, y el día que sintamos necesidad, se acabó la necesidad, porque ese día Dios nos va a llenar, y va a hacer lo que se ha propuesto con la iglesia, basta ya, de traicionar a Dios, basta ya de la infidelidad, y de la perfidia, yo doy gracias a Dios, que nos dio un lugar amplio, y doy gracias a Dios, que estamos adorando a Dios, pero mi oración a Dios, no es que nos vuelva a reunir, en un edificio, sino que nos vuelva a unir con Él, que nos reúna en Él, amén, que nos reúna con Él, oremos a Dios, Padre bendito, Dios eterno, por favor, ten misericordia de mí, de nosotros Señor, acaba con la perfidia, acaba con la alta traición, con la infidelidad, con la rebelión, acá cerró, la puerta del tabernáculo, nosotros hemos cerrado, la puerta del corazón, Dios mío, que no hemos hecho, te hemos dejado a ti, te hemos dado las espaldas, te hemos cambiado, por cosas, vanas, perdónanos Dios, perdóname, y perdónanos Dios, ten misericordia Señor, ten misericordia Señor, ten misericordia Señor, solamente te digo, ten misericordia, las cosas, tienen que cambiar, cambia las cosas, cambia las cosas, apiádate de mí, apiádate de nosotros, vuelve nuestros corazones a ti, esa es nuestra oración, vuelve, nuestro corazón a ti, danos el rostro, pero que nosotros, te lo demos a ti, queremos volver a caminar contigo, en la misma dirección, queremos ir en pos de ti, no dándote las espaldas, sino en pos de ti, gracias, por revelarnos estas cosas, porque a través, de tu conducta, hemos diagnosticado, y hemos visto nuestra condición, y concluimos, que te necesitamos, que nosotros como Israel, también te hemos dado las espaldas, te hemos traicionado, hemos sido infieles, perdónanos Dios, y restaúranos, en el nombre de Jesús, lloro por ti, mi hermano, mi hermana, pido lo mismo, que pido para esta congregación, que el Dios del cielo, vuelva tu corazón, a él, para que, tú y yo dejemos, de dar, dar las espaldas, a nuestro Dios, y ahora caminemos, en pos de él, porque fuimos salvados, para andar en pos del Señor, en sus caminos, en su propósito, en su corazón, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén, dar un aplauso al Señor, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!